Si a su nieta No, pues que gracias a Dios Por medicamentos sucios Para que esto Le han servido de maravilla Mucho Ella tenía el problema de determinado Oquista Y luego que con el tratamiento que usted le mandó Eso le apareció Gracias a Dios Y ahora se ha hecho el cambio de ella Tremendamente, un 100% Gracias a Dios Y a usted le quitó el problema gástrico Uy, a mi mejor dicho Me ha quedado todavía poquito Poquito, si Me ha quedado la eructadeja Pero no ahí como antes Que eso era que Así no tomara nada Eso era que Y bote Y bote eso Y la hemorroides también Eso sí La hemorroides, gracias a Dios Hasta ahora Hasta mañana que me la me No la he sentido ya Que bien ¿Usted recomienda los remedios acá del doctor Jorge Ramírez? Uy, mejor dicho Antes que usted me le haga pregunta Por allá Por allá Por más Poca gente quiere venir Gracias a Dios Sí, gracias a Dios Quieren venir Y Bueno, antes yo le Yo le decía que Con cara a aquella que vine Ustedes habría uno de aquí No sé cómo le llaman Que para ver cómo hacían Para entender esos medicamentos Por allá Claro No sé cómo le llaman